Viene el grupo Viamar, hizo el lanzamiento del evento Quiere Me Como Soy 2011-2012, esto como parte de la responsabilidad corporativa Global Week of the Carrying de Ford Motor Company. Oscar Villanueva, vicepresidente administrativo del grupo Viamar y presidente de la fundación Quiere Me Como Soy, informó que este año apoyarán a las instituciones Asociación Dominicana de Síndrome de Down y Manos Unidas. Será una actividad memorable, algo como ya el precedente que tenemos del pasado 14 de noviembre del año pasado. Será algo inesperado, que va a exceder todas las expectativas. Gracias a la concienciación que hemos hecho, los casos de autismo están siendo diagnosticados a tiempo. Las estadísticas sexuales son que cada 98 niños con autismo, uno tiene autismo. El evento se llevará a cabo el 20 de noviembre en el Estadio Quisqueya y se disfrutará de un partido de softball en el cual estarán presentes atletas y celebridades. Gracias.